45 grados a la sombra Not today Mucho mejor ¡Suscríbete y activa la campanita! Ya sí, ha sido demasiado tiempo, ¿vale? Ha sido demasiado tiempo, lo sé, pero hasta el momento no he tenido las ganas ni la oportunidad de hacer esto. Como muchos sabéis, pues, me he mudado, ¿vale? No he mudado completamente, completamente. Tengo hasta picote pre-puber, mira. ¿Has habido hasta picote pre-puber? ¿Cómo te quedas? Me acuerdo tampoco de cómo se hacía esto, que ni siquiera he conectado el micro. Estoy grabando desde el móvil, así que si se escucha raro, pues, lo siento. Luego intentaré ir a un poquito, o lo que sea. Bueno, esto está ya más o menos, ¿vale? Para toda la mudanza, ahora tenemos que ir volviendo a meternos en la mudanza, porque si no, no vamos a llegar. Y estamos un poquito, lo que viene siendo, llorando a dos filas, ¿sabes? Y no va a poder ser tan rápido esto como yo quería. Pero bueno, por lo menos ya esto tiene una explicación y tiene algo chachi, que ahora os voy a enseñar. Actualizaciones varias para el canal. Como habéis visto, no está cerrado. Oye, eso significa que voy a poder seguir. Tengo partner de YouTube. YouTube. No tengo partner con ninguno network, solamente tengo partner con YouTube. De hecho, creo que eso es lo que YouTube está intentando expulsar, porque hay una barbaridad de networks. Y yo lo que creo que está intentando fichar. Le pongo un auto en el micro, pero como no está conectado, pues no os dais cuenta y puedo pegarme todas las auto en el micro que me hacen la gana. Eso nunca acabará. Que creo que está intentando llevar todo el monopolio. Porque la verdadera forma es suya y dice, pues yo soy el único que va a pagar. No sé cómo pensarán hacerlo, pero desde luego las networks han cerrado todas el cupo para agregar a gente. Y no permiten añadir a ti. Así que no estoy en mi network. En un futuro a lo mejor se volverá a abrir los cupos. Y estoy con el partner de YouTube. ¿Qué significa eso? Que las condiciones serán una puta mierda. No ganaré nada. Porque se lo quedarán ellos en AdSense. Porque hasta que no llegas a 70 o 100 euros no te ingresan nada. Por lo tanto, nunca voy a llegar. Pero por lo menos me mantienen en el canal. No me ha saltado copy. No me han strikeado nada. No me han bloqueado nada. Por ahora. Así que, noticias varias. Volvemos al canal. Eso es lo primero. He tenido una semanita más de relax. Y he tenido una semanita más para recuperarme. Ya de verdad. Y ya estoy empezando a tener ganas de esto. Se viene el Monster Hunter World el 9 de agosto. Hoy estamos a 4 cuando estoy grabando esto. Y seguramente lo suba esta tarde. Así que se viene el Monster Hunter World porque le voy a meter una rusia a Darryun. Que no es lo que viene. Y vosotros a ese rusia. Que le voy a meter a ese paquete. He intentado hacer directos en Twitch. Pero la verdad es que es muy complicado cambiar de plataforma. A pesar de haber avisado aquí de que me he cambiado. De que me siguiese la gente y demás. Y es muy complicado. Es muy complicado empezar desde cero en otra plataforma. Porque es prácticamente empezar desde cero. Y como es muy complicado. Y a mí lo que me interesa. Y lo que me entretiene. Es estar con gente al fin y al cabo. Pues he configurado todo. Que eso es otra cosa que he estado haciendo esta semana. He configurado todo el proceso de directeado. Para en vez de hacerlo en Twitch. Hacerlo en Youtube. O sea tengo las mismas características que en Twitch. Pero las tengo en Youtube. ¿Vale? Tengo el tema de que si se suscribe la gente. Salen cositas chulas. Tengo el poder cambiar. Vamos, el Streamlabs. Que se usa en Twitch. Pues también se puede utilizar en Youtube. Y lo he configurado a tope. Y lo he dejado todo muy listo. Para hacer directos en Youtube. Así que si se os avisa. Se os avisará por Youtube. Ya que somos más gente. Más que nada por eso. Porque me da mucha pena hacer Youtube en Twitch. Y que no venga nadie. Y no poder charlar con nadie. Y no poder jugar con nadie. Por lo menos aquí. Las probabilidades aumentan. Aunque no creo que sean tampoco una barbaridad. Lo siguiente. Se va a sacar Digimon Survive. ¿Vale? Es un nuevo juego de Digimon. Muy estilo RPG. Muy estilo semi-turno. Realmente es que solo he visto un trailer. Por aquí os dejaré algunas imágenes o trozos del vídeo y demás. Pero se va a sacar a un nuevo juego. Y va a estar con subtítulos en español. Y tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de jugar a un juego como los antiguos. ¿Vale? Que es más de estrategia que de petar el mando a tope. Así que Digimon lo voy a jugar. Así de claro. Como sale en PC. Y si no sale en PC. Sale en Play 4 y Play 4 de este año. No creo que pase que me la pille. Y tengo una capturadora ahí abajo. Que ni siquiera sé si sigue funcionando. Pero por si acaso la tengo ahí abajo. Pues cuando salga seguramente le haremos serie aquí. No sé si en directo. Ojalá salga de verdad en PC. Dicen que van a salir en PC. Las noticias todas dicen que van a salir en PC. Y ojalá salga igual a la misma parte en PC. Porque coño. Tengo un PC muy óptimo para ello. Entonces pues. Si es así. Podría incluso hacer alguno en directo. Y podríamos charlar. Y demás. Y me gusta la idea. Que voy a subir Digimon Survive. Muy probablemente. ¿Ok? Y nada. Me caño un poco. Y os voy a enseñar lo que viene siendo un poco todo esto. Yo no sé que me voy a cañar. Pero en verdad no me caño ni debajo del agua. Así que nada. No hay parte de los setup. ¿Vale? La oficina está dividida en dos. Aquella parte es la de mi señora. Y esta parte es la mía. ¿Vale? Esta zona. Lace. El mando de la aire acondicionado. Muy importante. ¿Vale? Muy, muy, muy importante. Porque 45 grados a la sombra. Me cago en la Virgen. Voy a poner aquí más para que lo veáis. Mi pechote. Es el grano. ¿Vale? Con material de oficina. Y material de varios juegos. Así que no tengo donde meter ahora mismo. Muchos mandos y cajas. Y móviles. Y muchas cosas. Ahí estoy yo de que. La caja de herramienta. La tengo aquí porque como no he terminado de colocar cosas. Y el futuro. Es muy, muy, muy negro aquí para seguir colocando cosas. Quiere decir que voy a seguir colocando estanterías. Pues la dejo ahí para no tener que estar bajando. Porque la casa es una unifamiliar y tiene dos plantas. Y me da pereza. Para que mentiros. Es así. De PC. De PC. Con. ¡Olé! Esto lo he tenido que quitar. Porque al final me daba más problemas que otra cosa. Aquí tengo cosas varias. Aquí tengo juegos de la Game Boy. Tengo un par de manditos. Tengo el disco duro. Y un par de cositas que tengo que medio ordenar. Que por lo pronto están aquí. Y con eso no sé qué coño haré. Y ahí tengo un montón de cables. Aquí tengo un montón de cables. Y cosas que he dejado ahí que también tengo que ordenar. Porque ya os digo. La mudanza ha sido muy, muy, muy exprés. Pero bueno. Setup. 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 Esto. Se va a ir carajo. Porque me van a regalar. Bueno, mi señora. Porque lo he pedido yo. Lo he comprado yo. Me van a regalar por mi cumple. Una mucho mejor. Para poder hacer directos. En condiciones. Así que bueno. Tengo el setup. Así. Muy bien. Mi L. ¿Vale? Porque ya es toda la de mi señora. Sus maquillajes y sus cosas. Con su agua de luz para sus directos y sus cosas. Y. Tenemos la vitrina. Y hay cosas nuevas. Está. Lo digo. Cogeis esto. Creo que lo enseñeis en algún vídeo. ¿Vale? Esto es. Me lo regaló mi vecino. Mi vecino estaba trabajando. Estabamos trabajando juntos allí. En bordo real. Y esto ha salido de una impresora 3D. Y la pintó y da. Y me lo regaló como. Como regaló de expedida. Lo tengo con mucho cariño aquí. Colocadito. Se me cae la borra. Y bueno. Por lo demás. Pues. Cositas varias. Esta pistola de la Playstation 1. O la PC 1. No sé cuál de la 2. Viene a ser lo mismo. Prácticamente. Así que. Esto lo he cambiado un poquito. Reflejo. Lo he cambiado un poquito. Tenemos aquí un mini dragón. Muy chulo. ¿Vale? Lo he cambiado un poquito. Creo que nuevo no hay. Prácticamente nada. Pero bueno. Está ya. Todo bastante. Ordenedito y organizado. Y ahora tenemos esta estantería. Que me la ha hecho mi padre. Pues no se la ha hecho. Esto obviamente no es mío. Esto es de mi señora. Se ha desdueñado de la balda inferior. Y yo he dicho. Sí. Pues las superiores son mías. Hola. Ahí está mi super de atentado. Uh. Mi super dragón. Coño. Qué frío da esto. Está 24 grados. Cómo lo hace frío. Qué cojones. Bueno. Si os habéis dado cuenta. Quédate. Ahí hay un Sora. Ahí arriba hay otro. Son el mismo. Qué quiere eso decir que en un futuro. Cuando me apetezca. Y tenga algo interesante. Se sorteará. Lo dejo ahí. ¿Vale? Esto me venía con el librito. Las dos leyendas de Final Fantasy. Nueve y siete. Toda la saga de Harry Potter. Varios libros. Y sí. Yo tengo los libros de Crepúsculo. En su momento me los leí. Me gustó la saga. El libro. Y las películas me parecen una puta basura. Así de duro. Así de duro. Pero es que en la realidad. En los libros. Quiera que no. Te lo imaginas a tu manera. Y tal. Y... Bueno. Los libros. Me gustan. Aunque no me los voy a volver a leer. Me faltan. Memorias de Idún. Saga que me leí hace un porrón de años. Y que siempre he deseado tenerla. Y nunca me he comprado ningún libro. Me la leí porque me la prestaron. Y nunca me he comprado ningún libro. Y manda cojones. Telita. Y en un futuro. Aquí ir a un mueblecito. Donde pondré pues las consolas. Y... Te le no cabe. No se lo que haré. Con eso. Pero pondré las consolas así. En plan que por ejemplo. Tengo la Wii. La Wii no juego. Si quiero jugar a la Wii. La emulo. Estoy más cómodo. Entonces pues como la tengo. Pues la pondré ahí. Y así con las cositas. Es mi intención. ¿Vale? Es mi intención. Y cuando tenga la Play. Pues seguramente le hago un mueble. Para ponerla por aquí. Abajo. O lo que sea. Y con la capturadora que está ahí abajo. Pégala al ordenador. Pone con un switcher. O switcher. O como coño se llame. Lo voy a entrar a la pantalla principal. Y cambiar entre el ordenador y Play. Y podré jugar ahí. Chachi. Otra intención es. Este super juego que veis aquí. Con un montón de cables y mierda. Cubrirlo. Con una mesita. ¿Vale? Y quizás. Poner ahí la tele. Para la consola. No sé. Como lo haría. Incluso podría poner aquí. En esta mesa. Que no la uso. Está ahí. Pero bueno. Para guardar cajonidad. Incluso una tele. Aparte. Para la consola. No tengo ni puta idea. Por ahora. Que es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Y esto. En principio. Tendrá que ir ahí. Pero lo que pasa. Es que como no está todavía hecha. La instalación del aire. Está ahí colgando con un ladrón. De la nada. Pues. Hay que. Hay que. Hay que terminar eso. Entonces lo usaré para la izquierda. Y habrá más hueco. O muchas cosas. Chachis. Y guays. Y tengo intención también de poner. Aquí. La. Las fotos que tenía allí. Abajo. En Chiclana. Con el corcho. Este y demás. Con la chincheta. Y la foto de jugador. Que ya me indican en el canal. Y nada. Ya está. Este es mi. Mi. Mi setup. Esta es mi. 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 Mi oficina. Y ese es. Ese es mi aire. El nombre importante. Ahora mismo. De. De la habitación. Si no quieres. Morir. Del asco. Que aun con aire te mueres. Del asco. ¡Porta cojones! Y 45 grados a la sombra. No es tontería. ¿Vale? No es tontería. Y bueno. Yo creo que. Que ya me he puesto. Más o menos. Al el día. Ya como eso. Como voy teniendo más ganas. Y demás de hacer vídeos. Pues haremos más. Cositas. Y los directos. Repito. Que ya lo voy a hacer aquí. Porque me da mucha pereza. Empezar de cero. En otro lado. En el que. No viene. La peña. Me da. Mucha pereza. Y ya. Tengo la costumbre. Por un hobby. De tener a. Alguien. Por lo menos. Y entretener a mi demás. Y me da. Me da pena. Me da pena. Sinceramente. Para que os voy. A mentir. Así que nada. This is. Hola. Ah si. Se me olvida. La semana que viene. No voy a hacer ningún directo. Porque me voy de vacaciones. Desde el. Once. Hasta el. Diecinueve. Me voy de vacaciones abajo. Me llevo el PC. Pero como sabéis. Abajo yo tenía un internet de mierda. Y no podía hacer directo. Aquí sigo teniendo un internet. De esa mi mierda. Pero por lo menos. Puedo hacer directo. Así que nada. Igual. Grabo algo. Y lo dejo preparado. O lo subo desde allí. No se lo haré. Pero no podré hacer directo. De todas maneras. Ahora mismo. Está la gente. De agosto. De verano. De salir. Y la gente. La gente. A disfrutar. Coño. Que va a sostar verano. Nada. Let's go babies. Porque me voy a traer también cositas de artesanía. Ahora que voy a bajar. Me voy a traer mis herramientas. Me voy a traer mis. Cosas. Para hacer cositas. Chulas. Y a lo mejor. Si me las puedo bañar. Podemos incluso. Hacer directos. Con la cámara nueva. De artesanía. De cositas así. Más manuales. Cositas que podéis hacer vosotros con Simo. Y podemos poner aquí una mesita o algo. Y con la cámara. O incluso la cámara. Apuntando a esta mesa de al lado. Y hacer cositas en directo de artesanía. ¿Vale? Para que veáis cositas. Aprendamos todos. Y hacer cosas muy chulas. Se me ha acabado de correr. Soy un genio. Eso es el picote prepuber. El picote prepuber. Me hace. Aparte de ser. Más joven. Todavía. Porque no aparento mi edad. Para varias. Me hace pues pensar más rápido. Y nada. Que en verdad que es que me estoy. Me estoy extrapolando demasiado en el vídeo. Pero como hace tanto que no hago esto. Ahora me he arrancado. Me he pillado con ganas. Y no puedo parar. Vamos a cambiar esto. Para arriba. Para que se me vea mi edad. Esa. Hay que rellenar. Hay que rellenar. Hay que terminar de rellenar eso. Y no sé con qué. Y todo esto. Me voy a quitar de en medio. Y me voy a tener una puta idea. De donde guardarlo. Lo cual está genial. Hay que hago. Bueno. Que no os entretengo más. Que nos vamos a ver más a menudo. Si seguís aquí. Si queréis estar conmigo. Y si queréis venir. A los directos. Así que. Muy fuerte. Os quiero. Que hace mucho que no lo digo. Hasta el siguiente vídeo. 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 ¡Gracias!